Música 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 En el barrio de la cachimba se ha formado una corredera En el barrio de la cachimba se ha formado una corredera Allá por el robo de los colsos cantan a su sirena Allá por el robo de los colsos cantan a su sirena Ay mamá, ¿qué pasó? Ay mamá, ¿qué pasó? En cuanto a la cuna, la cuna de la cuna se quedó dormida Ay mamá, ¿qué pasó? Y la cuna de la cuna se quedó dormida Ay mamá, ¿qué pasó? 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 La bella